Hola, amado, amada, espero que estés muy bien Hoy vamos a ver una parte muy interesante de este libro de la magia del poder psicotrónico En la que veremos como podemos controlar y modificar, si se quiere, la conducta de tiranos de personas molestas que podamos tener en el trabajo, en la familia o en nuestra vida y bueno, como podemos ejercer una cierta influencia psicotrónica en algunos otros aspectos y también como podemos protegernos de ataques psicotrónicos lo cual es algo muy común en esta sociedad en la que vivimos Así que espero que te guste mucho y acompáñame en esto, ahí nos vemos ¿Cómo utilizar los ojos para enfocar la energía psicotrónica en gamberros, tiranos, vecinos molestos y otras personas detestables a las que desee controlar? Aprenda a controlar a la gente que le ponga impedimentos en el trabajo en su vida amorosa o en su felicidad utilizando un arma mágica y nunca sabrán que les golpeó También aprenderá a crear un escudo inexpugnable que le protegerá del ataque psíquico o mental de los demás Este es un mundo competitivo La gente se aprovecha de los demás Se puede acabar con la esclavitud pero siempre unos seguirán esclavizando a otros en la forma que sea Hay esclavitud económica la esclavitud emocional la esclavitud sexual la esclavitud política y muchas otras formas de explotación humana Todos estos son juegos de poder Los individuos buscan cómo obtener un control cada vez mayor sobre los demás y esto ocurre en los negocios, en el gobierno, en la sociedad y en la vida de familia Cuando está usted expuesto a ese poder lo siente en muy variadas maneras Si se enfrenta a usted con alguna utilización molesta del poder personal está usted capacitado para combatirlo con su poder psicotrónico El poder psicotrónico actúa a nivel inconsciente Sus enemigos nunca sabrán qué les pasó Sus ojos pueden dirigir el poder psicotrónico hacia donde quiera El ojo es un poderoso transmisor de energía psicotrónica Al igual que los dedos concentran la energía psicotrónica millones de diminutas células ópticas reciben energía luminosa y transmiten energía psicotrónica Hay dos secretos que pueden privar de poder a tiranos y gamberros que traten de molestarle y perjudicarle y que le dan a usted ese poder Secreto número uno El mantener a una persona bajo su mirada le convierte en remitente luego en receptor Secreto número dos Cualquier cosa que le transmita la recibirá de vuelta Casi todos los que se dan importancia acaban revolcados Los que odian son odiados Los que perjudican de alguna manera a los demás son a su vez perjudicados Lo que sembramos lo recogemos Es lo que se llama en occidente la ley de atracción y en el este la ley del karma No hay escapatoria posible Es una ley que se cumple como la ley de la gravedad Sabiendo estos dos secretos puede usted dar la vuelta a la situación ante un enemigo Pero no lo hará manteniendo en contacto visual y enviándole animosidad Con esto solo echará leña al fuego siguiendo su juego No puede enviar pensamientos de fastidio a una persona molesta Lo que hará será que esa persona le perjudique a usted aún más No puede enviar odio a una persona odiosa y esperar que se opere un cambio Con eso refuerza usted la condición no deseada El milagro de la energía psicotrónica utilizada para sojuzgar a las personas molestas y a los tiranos consiste en que usted no se convierte en vencedor en el sentido de que es usted quien molesta al fastidioso sino que consiste en que se da la vuelta a la situación ¿Cómo transformar a las personas molestas con el poder psicotrónico? Necesitará un retrato o un dibujo de la persona que utilizará de conexión de forma parecida como se hacía en el plan de actuación para poner a una persona de su parte Haga un dibujo sencillo y ponga debajo el nombre, la edad, sexo y dirección de la persona molesta o fastidiosa que pretende enderezar Con eso ya está preparado para empezar El primer paso como verá en el siguiente plan de actuación es ver el dibujo como si fuera la persona y no un esquema o una foto Pase cierto tiempo creando esa ilusión Vea a la persona como si estuviera en el dibujo o en el retrato Plan de actuación para sojuzgar a un tirano o a un gamberro Mire el retrato manteniendo los ojos abiertos mientras se relaja y se imagina a sí mismo en su habitación especial bajo la claraboya Entienda que el retrato es la persona Vea a la persona no como un gamberro sino como una persona atormentada por algún problema personal Sienta simpatía y comprensión hacia esa persona Deje que la comprensión se convierta poco a poco en un sentimiento de cariño y de respeto incluso amor Termine la sesión sintiendo como si el encuentro hubiera sido real Repita esto varias veces al día hasta que se haya operado una transformación completa de la persona Los colores curan a la gente de ciertos problemas La terapia del color se ha utilizado con mucho éxito Ahora se sabe que es igual eficaz colocar el retrato de la persona bajo la luz que la ha de curar Una empresa del suroeste que se dedicaba a fumigar cosechas descubrió que las fotografías aéreas tratadas con el fumigador tienen el mismo efecto que si se fumigara el campo entero Los insectos respondían El retrato de una persona identifica a esa persona en la mente universal También lo hace un mechón de cabellos unos recortes de uñas o una prenda de vestir Una persona se encontraba muy deprimida Su novia había roto su compromiso con él y sentía como si se hubiese terminado su vida Nada le quedaba en este mundo El autor le convenció que había muchas cosas esperándole incluso una oportunidad de recuperar a su novia Le dio instrucciones psicotrónicas La persona sostuvo una blusa que se había dejado la novia cuando se marchó con el otro hombre La utilizó en lugar del retrato Utilizó el plan de actuación para entablar relación con él que se ha descrito anteriormente Pocas semanas más tarde la novia recorrió más de mil millas para reunirse con él No había necesidad tampoco de utilizar aquella prenda La mente universal podía entrar en contacto con su novia meramente con el deseo de su propia mente El conductor de la energía psicotrónica toma instantáneamente la energía y la lleva a donde la conciencia quiera que vaya Su conciencia su mente está en contacto con la mente universal Su deseo de entrar en contacto con una persona define a esa persona como receptora de su energía psicotrónica No hay error posible No hay números equivocados Puede haber una decena de personas que se llamen igual incluso que tengan la misma edad el mismo sexo dentro de la ciudad Pero al saber usted con quien quiere entrar en contacto se cumple sin error posible La única ayuda que proporciona la conexión sea un retrato o unos cabellos es que refuerza la intimidad de su contacto con la persona nos enseña la distancia que nos dice demasiado lejos Con la conexión en la mano superamos el condicionamiento del entorno que hace de la distancia un obstáculo Si pensamos que no podemos entrar en contacto con la persona no podemos hacerlo Esto afortunadamente es cierto en el caso contrario Si pensamos que podemos podemos Las nuevas religiones del pensamiento reconocen una mente universal Ejemplos de ello son unidad y ciencia religiosa Ernest Holmes fundador de esta última vio a la mente universal que él capitalizaba como individualizada en cada persona Lo explicó como una sabiduría infinita al igual que una bombilla utiliza la energía eléctrica y alumbra un espacio limitado Así cada persona utiliza cierta porción de la mente universal en una forma limitada pero sin que por ello deje de ser universal Podemos utilizar más o menos parte de la mente universal a nuestra elección Si usted creó una habitación especial en el plan de actuación ya eligió conectó con el generador psicotrónico cósmico que produce la energía de conciencia de la mente universal puesto que la mente universal no puede dividirse oponiéndose a sí misma no se enfrenta a sí misma es creativa crea el universo por eso sus propósitos son constructivos creativos resolviendo problemas del hombre su crecimiento y madurez su salud y su felicidad tiranos la mente universal está dispuesta a trabajar para usted observe la historia su camino su camino está marcado con los hitos de las tumbas de los tiranos ¿cómo acelerar la dimisión de un tirano? hay tiranos para todos los gustos hay arrendadores que tiranizan a sus arrendatarios y arrendatarios que tiranizan a sus dueños de las propiedades hay jefes que hacen la vida imposible a sus empleados y empleados que también hacen la vida imposible a sus jefes maridos que tiranizan a sus esposas y viceversa ¿qué es lo que puede hacer con un tirano? la respuesta es amarlo que absurdo dirá usted ¿cómo se puede querer a un tirano? ¿cómo se puede amar a un tirano? sienta el parentesco que da la vida puede usted llegar a ello por etapas en el siguiente plan de actuación se le pide que imagine estar con el tirano en una escena emprenda el plan de actuación con una escena que pueda usted tolerar ¿es usted capaz de imaginarse contemplando una puesta de sol con su tirano? entonces empiece por ahí he aquí otras escenas que pueden ser de su agrado para repetir el plan de actuación y enviar amor y destruir al tirano hablar con un tercero juntos tomar una copa juntos comer juntos perdonarse el uno al otro darse un abrazo plan de actuación para detener a un tirano vaya a su habitación especial bajo la claraboya y relájese profundamente llene la habitación de luz azul invite a entrar al tirano y véalo suavizado por la luz azul cree una escena que pueda tolerar usted como las descriptas cambiando a una escena cada vez más armoniosa conforme vaya repitiendo el plan de actuación acérquese al tirano imaginando que le mira a los ojos envíele pensamientos de amor termine la sesión el escudo el escudo mágico que le protege de ataques físicos algunas veces es usted víctima de una persona de quien no lo espera y a lo mejor y a lo mejor ni siquiera lo descubre plan de actuación para protegerse de un ataque psíquico relájese tranquilamente con los ojos cerrados respirando rítmicamente y sintiéndose a salvo represéntese un globo de plástico en torno suyo es impermeable a todo excepto a la energía más alta de vibración como la luz y el amor vea el ataque humano consciente o inconsciente chocar contra el globo y rebotar hacia el remitente renueve este globo de plástico a diario puede usted utilizar este método para cualquier tipo de ataque psíquico el truco consiste en darse cuenta de esa especie de práctica perjudicial he aquí algunos síntomas que habrá de vigilar nerviosismo sin explicación o sentimientos de algo malo que va a ocurrir de modo inminente cansancio dolor de cabeza insomnio sentimientos de malestar de depresión de excesivo pesimismo presencia de algunos achaques tos dolores de espalda gota artritis etc aunque estos no son síntomas concluyentes de ataques psíquicos puede deberse a cierto número de factores físicos y primero tendrá que estudiarlos un médico se dan con frecuencia en casos psíquicos y bien espero que te guste mucho esta temática de estos videos y que bueno puedas estar utilizando tu energía psicotrónica para controlar a tus tiranos favoritos y bueno para protegerte de ataques psicotrónicos esta protección es muy poderosa también para ataques que pueden ser de familiares o de seres incluso cercanos que inconscientemente pueden o estar chupándonos energía por un lado o pueden estar atacándonos con energía tóxica por otro lado entonces de esta manera vamos a estar protegidos y nos vamos a sentir mucho mejor esta técnica la he recomendado a varias personas y ha tenido mucho éxito realmente las personas luego de un tiempo se empezaron a sentir mucho mejor y bien por eso te quería compartir esta información espero que te guste mucho compartilo suscríbete dale me gusta y ahí nos vemos pronto hasta luego hasta luego chau chau chau